Tienes 3 segundos para darle me gusta al video y suscribirte al canal o esta noche tendrás una antigua maldición MALDICIÓN Hola yo soy Noé Yair y de verdad tengo un alto hype porque veas este video pero primero que nada te doy la bienvenida más fachera, más facha de toda la ciudad a esta nueva entrega, a este nuevo capítulo de esto que se llama El Iceberg El Iceberg De verdad guacho estoy recontento porque luego de un mes de trabajar en este video correcto llevo más de 30 días trabajando como un enfermo en este video de verdad estoy reventado mentalmente de tanto trabajo pero si le das like a este video, le das me gusta y también si te suscribes valdrá completamente la pena te llevaría en mi kokoro para toda mi existencia Este es un nuevo Iceberg de Encanto ya saben que las teorías que les traigo siempre están re locas para explotar la cabeza teorías refacheras y esta vez no es la excepción traigo unas teorías que de verdad amigo vas a flipar y además quiero hacerte una preguntita antes de que comience el video para que me la respondas en los comentarios así que te agradezco mucho si lo haces la pregunta es ¿Quién crees que ganaría en una pelea puñetazos limpios que se revienten hasta el final? ¿Ganaría Luisa o La Roca? Luisa contra La Roca escribe en los comentarios ¿Quién crees que ganaría la pelea? ¿A quién tú apoyas? Escribe si crees que ganaría Luisa o ganaría La Roca Para la primera parte del Iceberg traigo una teoría que es una completa locura una animalada cuando la escuché existe una leyenda urbana que dice que si tú pausas la película de Encanto en ciertos momentos pasan cosas muy extrañas así que ahí me tienes a mí el hombre el youtuber más comprometido de la ciudad ya saben durante horas y horas pausando la película fotograma por fotograma a ver si pasaban cosas extrañas y amigo es una barbaridad de verdad si tú pausas la película en ciertos momentos te encuentras cosas que te dejan la sangre helada te encuentras cosas muy raras escalofriantes, turbias cosas graciosas te encuentras de todo de verdad hay unas partes yo sigo con traumas de lo que encontré aún no puedo dormir de verdad da más miedo que iniciar una pelea con Burguir ¿Burguir? y de verdad de quien más encontré cosas así escenas donde estaba re raro todo de verdad es de Camilo Camilo es God ya saben pero de verdad Camilo es una barbaridad si tú pausas escenas de Camilo encuentras cosas muy extrañas encuentras cosas returbias y te voy a mostrar en este video todas las cosas que yo encontré por eso la primera parte del iceberg se titula nunca pauses la película de encanto esta es la primer foto returbina que encontré de la película realmente aún tengo pesadillas solo mira no te da pesadillas hola chicos vengo del colegio de retrasados otro fotograma returbina que encontré fue este cuando Camilo se convierte en Bruno no antes de que se convierta después de que se convierte observa nada más y encontré unas escenas muy 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 extrañas de los chicos que están siguiendo a Mirabel en el pueblo hice una pequeña recopilación pero si créeme te voy a mostrar lo más extraño que encontré de estos chicos también las personas del pueblo también hay cosas muy raras no sé si soy el único pero también me parece bastante peligroso y extraño que lancen a un bebé más de dos metros al aire se le puede caer a lo mejor absolutamente ningún miembro de la familia Madrigal se salva de tener estas escenas tan extrañas hice una pequeña recopilación de alguna escena que encontré de Julieta, de Pepa y de Luisa Maldición 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 Francesco FIELD como era de esperar la protagonista Mirabel tiene una banda pero una banda de escenas returbinas es de los personajes que más escenas así tiene y te voy a mostrar lo que encontré de Mirabel ¡Nooo! ¡Acércate viejo! ¡Acércate! ¡Ah! Buen día amigazo, amiguito, amigo, genio, crack, ídolo, titán, bestia, rey, capitán de navío, capitán de corbetas, fachas, superhéroe, locura, guerrero, toro, gladiador, pantera que tengan un excelente día que tengan un excelente día ¡FIELD! pasamos con el rey de estas escenas extrañas pasamos con el rey de estas escenas extrañas de verdad si pausas a Camilo de Encanto en varias escenas te salen unos traumas que duran de por vida de verdad guacho vas a quedar traumado con escenas de Camilo yo creo que Camilo es el personaje que por diferencia tiene muchísimas escenas así así que te muestro la recopilación que hice de Camilo no vas a dormir por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza de tu funa nace mi fama tengo tres viejas el iceberg aquí termina la primera parte de este iceberg que es que pasa si tú le pones pausa a la película de Encanto y te encuentras cosas muy extrañas yo creo que con esto que les mostré se comprueba que esta historia esta leyenda urbana es completamente real de verdad hay cosas que aún me dejaron traumado y sin dormir más que nada el Camilo está returbio la parte que le pausas en Camilo de verdad te deja traumatizado y ya estoy preparando una segunda parte nada más que recuerden que me toma muchas muchas horas hacer este tipo de videos pero ya estoy trabajando fotograma por fotograma pausando la película para ver que cosas returbinas me encuentro y lo muestro en un próximo video así que espera la segunda parte suscríbete si te gustó y vamos a continuar con la segunda parte de este iceberg la segunda parte de este iceberg habla sobre un personaje llamado Agustín tal vez muchos si lo recuerdan es el padre de Mirabel de Luisa y de Isabela pues su ropa la ropa que utiliza Agustín oculta un enorme secreto que la mayoría de personas no se habían dado cuenta y te voy a mostrar este secreto así que la segunda parte de este iceberg se titula la ropa de Agustín la ropa de Agustín oculta un enorme secreto si te das cuenta tiene una pequeña flor color morado en su traje esta flor representa a su hija Isabela ya que Agustín quería representar a su familia en su vestimenta recordemos que Agustín tiene tres hijas también representan una parte de su vestimenta a Luisa pero para darte cuenta de este detalle hay que ser muy observador ya que el secreto lo ocultan los calcetines de Agustín como ves sus calcetines son diferentes esto es porque estos calcetines ocultan otro secreto uno de los calcetines representa a Luisa ya que el bordado del vestido de Luisa es exactamente que el bordado del calcetín además también el otro calcetín oculta un secreto ya que representa Mirabel si te das cuenta el bordado del calcetín es el mismo que el vestido de Mirabel ese es el secreto que oculta la ropa de Agustín Agustín quiere tanto a sus hijas que siempre las lleva en su vestimenta llegaste a la tercera parte del iceberg más fachero de encanto de toda la ciudad en esta tercera parte del iceberg te voy a contar una teoría que existe que dice que la abuela odia a Mirabel no tan siquiera que no la quiere que literalmente la detesta que la abuela es alta hater de Mirabel y te voy a explicar por qué en la película vemos como la abuela guarda y cuelga fotos de miembros de su familia en la pared si lo analizamos tiene fotos de Pepa de Bruno de Julieta de Camilo de Luisa de Isabela y de Dolores de la única que no tiene una foto colgada en la pared la abuela es de Mirabel a la abuela no le costaba nada poner la foto de la ceremonia de Mirabel ya que todas las fotos que pone en la pared son del día de la ceremonia que se le iba a otorgar su don así que Mirabel perfectamente podría tener su foto en la pared solo que la abuela desde ese día que Mirabel no obtuvo un don le agarró rencor a Mirabel por eso luego de la ceremonia de Antonio Antonio si tendrá su foto en la pared junto a los demás solo Mirabel no tendrá una lo triste es que a Mirabel su abuela nunca la quiso la teoría número 4 de este iceberg de verdad está re zafada la vas a escuchar y vas a decir amigo este tipo está re loco que me está contando cuando la escuches pero está bastante facha la verdad también hay que admitirlo ya que recordemos que los personajes de la familia Madrigal algunos tienen dones mágicos solo Mirabel es la única que no tiene pero ya abarcaré ese tema más adelante ya que como Antonio puede comunicarse con los animales Camilo puede convertirse en la persona que él quiera Bruno puede ver el futuro pero solamente tienen un don una puerta mágica pero esta teoría dice que hay un personaje que tiene dos dones mágicos y te voy a explicar por qué en este iceberg esta teoría dice que Bruno tiene dos dones y que puede ser el causante de que Mirabel no obtuviera su don ya que al tener dos algún miembro de la familia se tendría que quedar sin un don pero cuál sería su otro don pues si observamos la habitación de Bruno existen estas ratas pareciera que las ratas obedecen a Bruno ya que por ejemplo le brindan entretenimiento también se le ve hacer cosas muy extrañas a las ratas como si fueran humanos o como si pudieran comunicarse con Bruno por lo que el segundo don de Bruno además de poder ver el futuro sería hablar con los animales al igual que Antonio recordemos que Antonio agarró una de estas ratas y pareciera que se dio cuenta de que Bruno también puede hablar con estas ratas por lo que podría ser que si que Bruno tuviera dos dones el don de ver el futuro y el don de hablar con los animales parece que las ratas que viven con Bruno pueden entenderlo ya que le ayudan en todo primero que nada déjeme estrechar su mano de poeta a poeta porque usted acaba de llegar a la quinta parte de este iceberg llegaste a la parte número 5 y en esta parte te voy a explicar una teoría de verdad de las teorías más rebuscadas de ser más quisquilloso y más loco que nadie porque se dice que en el pueblo de Encanto hay un espía un espía que vigila a todos los de la familia Madrigal que vigila a todas las personas que viven en el pueblo y nadie se había dado cuenta de que están siendo vigilados ya que primero que nada les hablaré sobre uno de los chicos que siempre está siguiendo a Mirabel y sobre un hombre que le regaló una canasta a Mirabel que si de verdad si esta teoría resulta ser cierta es una barbaridad y cambia completamente la película en sí así que esta quinta parte del iceberg que espero te guste muchísimo se titula Un espía en el pueblo recuerdan a este chico que toma demasiado café y está siguiendo a Mirabel toda la película primero es muy extraño que un chico así tome tanto café y segundo porque siempre sigue a Mirabel pues este chico en realidad es un espía este chico en realidad fue enviado por la abuela para ver que hace Mirabel es Camilo ya que vemos en una parte de la película que Camilo se convierte en este chico y prácticamente Camilo y el chico no interactúan en toda la película por lo que son la misma persona por eso toma tanto café porque en realidad no es un chico es Camilo espiando a Mirabel y a todos en el pueblo pero esto no termina aquí ya que Camilo se transforma en muchas personas del pueblo a orden de la abuela para espiar a Mirabel otra persona en la que se transforma es en un hombre que le regaló la canasta Mirabel al inicio de la película ya que Camilo se sentía mal de que Mirabel no tuviera un don y se convirtió en este hombre para regalarle esa canasta ya que no tendría mucho sentido que un hombre random de la ciudad le regale la canasta Mirabel realmente este hombre era Camilo ya que se ve que el hombre llega de viaje y Camilo se transforma en él confirmando que Camilo se convierte en este hombre muchas veces en la película sin que se den cuenta Camilo puede ser el chico el hombre o cualquiera del pueblo espiando a todos así de esta manera Camilo y la abuela tienen controlada a toda la población ya que se enteran de todo tienen vigilado a todos realmente este secreto es el más escalofriante de la película ya que cualquier persona del pueblo puede ser Camilo vigilando a todos en todo momento hola chicos vengo del colegio de retrasados el iceberg primero que nada felicidades llegaste al final de este iceberg espero de verdad que si te parezca el iceberg más facha de toda la ciudad de encanto porque me esmeré muchísimo en que quede de la mejor calidad posible como te digo trabajo como un enfermo tardo un mes haciendo este video trabajando todos los días buscando las mejores teorías para que quede lo más fachero posible y que te guste así que por favor si te gustó el video suscríbete te llevaría en el cocoro para toda mi existencia y dale me gusta al video de verdad dejo todo mi corazón en este tipo de videos y ya estoy preparando otro iceberg de encanto y de otras películas que bueno son sorpresa la verdad pero te va a gustar mucho sin más yo soy Noe Yair para mí fue un gustazo tenerte aquí nos vemos en otro video si te suscribes o tal vez tú y yo nunca nos volvemos a ver por cosas del destino eso no lo sé solamente el destino lo sabrá sin más para mí fue un gusto tenerte aquí adiós por cada día que pasa el apocalipsis deja de ser un miedo y se torna una esperanza el iceberg bear